Las leyes de reforma y la revolución, la guerra cristera, la visita del Papa Juan Pablo II a tierra mexicana. El Universal y Telcel le obsequian una obra invaluable por la objetividad de su contenido y por la vigencia del momento. Las relaciones Iglesia-Estado en México. Por 200 mil pesos suscríbase un año a El Universal y haga suya esta joya del periodismo contemporáneo. El Universal, el gran diario de México. El Universal y Telcel, el gran diario de México.